¿Cómo están cabezas enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy Y ya cayeron 10 segundos en este instante, ni siquiera hemos empezado Es más, voy a decirlos de una vez Estos 10 segundos son de... Esperen, no os voy a decir solo Mejor os voy a decir con el Rey Panqueque y el Rey Waffle Hola Waffle, me llamo Sergio Flores, esta es mi primera vez en los 10 segundos Y quiero pedirte 3 cosas Primero que mandes un saludo por mi cumpleaños número 12 Y a mi familia porque nos gusta mucho ver tus videos Sobre todo a mi mamá, a mi y a mi mamá Feliz cumpleaños número 12 y hola a tu mamá Se la pasen muy bien juntos No, también feliz cumpleaños a tu mamá, igual cumpleaños el mismo día, por si acaso Bueno, feliz cumpleaños a tu mamá y te lo pones 4.000 años Lo segundo es que vengo a promocionar mi canal de vlogs Llamado Isquimisqui Isquimisqui, se pronuncia Isquimisqui Isquimisqui Porque ya sabía que íbamos a ser tontos y no íbamos a poderle Muy buena predicción, todos lo dijimos mal Mi meta es llegar a los mil suscriptores y me gustaría reclutar la ayuda de los waffles También tengo Instagram y es Sibialfelino Simbalfelino ¿Por qué no se llama igual Isquimisqui? Simba el felino Simba el felino Simba el felino Simba el felino Simba el felino, ok Y por último me gustaría poder conocer en persona Ya que yo también soy de Puebla No, está aquí atrás Está aquí, ¿verdad? Sí Está aquí escondido Está ahí adentro del Batman Y por último me gustaría conocerte en persona ya que yo también soy de Puebla Y bueno, un saludo y gracias por contestar mis 10 segundos Pues felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Número 12 Y la tercera petición Durán no hizo nada por cumplirla No te contactó No hizo nada Así que no nos vas a conocer y es su culpa Para nada es mi culpa 100% Antes de grabarnos dijo Nada más no hay que conocer a este loquito Ni siquiera Ni siquiera Claro que no, Isquimisqui No es cierto Qué loca madre, Isquimisqui La neta Sergio, Sergio Por culpa de él no nos conoces Claro que no Yo tenía ganas O sea, le estaba diciendo Ah, pues hay que empezar a organizar Vamos a Angelópolis Y él empezó a decir No, güey Que no lo queremos ver No quiero que conozcan Isquimisqui Claro que no, Isquimisqui Puto loco Estábamos dispuestos Hoy no tenemos nada que hacer Estamos dispuestos a ir a donde sea Somos de Puebla Estamos en Puebla ¿Sabes lo que me costó traerlos a los dos aquí? O sea, fue muy difícil Ya me voy a buscarte Esto es un fraude Isquimisqui Y luego cuando hagamos un Meta and Grit Vas a estar tú de nuevo Pídele que te regrese tu dinero de los 10 segundos No, Isquimisqui Isquimisqui, voy por ti Oye, güey Neta Nuestro siguiente Meta and Grit Van a ir 3,000 Ves, Isquimisqui Ya tiraron todo mi set Pero bueno Gracias a ti, Isquimisqui Feliz cumpleaños, en serio Y me voy a cambiar de playera Para dar las news Entonces me voy a dar la vuelta ¿Qué pedo, caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Aquí en UEFE de Juegos Hoy les quiero decir que Mañana si hay clase Mañana Hay destinos peores que la muerte No, ya, ya, ya Basta de ese pinche chiste de mañana Si hay clase Si hay Y si no quiero ir Y si ya no voy a ir a mis clases No es cierto No es cierto Mamá, papá Que estén viendo esto Si voy a ir a clase Pero Da flojera Pero las noticias del día de hoy Están muy buenas Porque Tenemos noticias como que Spider-Man se va del Cinematic Universe de Marvel Por tiempo indefinido También habrá un nuevo juego de Spider-Man No sabemos cuándo sale El diseño del nuevo Playstation 5 Y tirando dinosaurios en Fortnite Así que nada A darle con el video La primera noticia Como ya te dije Y es una muy muy importante Es que Spider-Man sale del Marvel Cinematic Universe Y pues se va a cargo de Sony Todo Podría ser el fin del hombre araño Todas sus futuras películas Van a estar a cargo de Sony Y sabemos que eso no sale muy bien Después de algunos intentos Y después de dos películas buenas Y el resto Todas estuvieron horribles Pero pues Esperemos lo mejor Esperemos que lo hagan muy bien Yo opino que esto está Un poco mal O sea, creo que Disney lo estaba manejando De una manera muy correcta Creo que en verdad Es un personaje que vale la pena Que esté en el Cinematic Universe Es un personaje que podía dar más Es un personaje que puede ser Este Todavía pues El heredero De la voluntad de Stark ¿No? Entonces la verdad Está bastante bastante Culebro que se salga de ahí Todavía no se confirma Así las películas Que están en preproducción Que ya son dos Que en las que estaba John Watts Como director Y Tom Cullen Como pues el protagonista De Spider-Man Todavía no se sabe Si las van a cancelar Si si se van a hacer Pero a cargo de Sony O como va a ser la historia No se sabe todavía Bien que va a pasar Tengo miedo Pero yo estoy un poco triste Con esta noticia Así que pasemos a la siguiente Antes de que llore No hay más exclusivas De Xbox Para Switch En planes futuros Así que Olvídate de ver Al Master Chief En los juegos Ya sabemos que querías Estar ahí baleando A la gente Pero no va a pasar La decepción La traición amigo Microsoft ya dijo Que esto va a ser En un rato ya no van a meter Juegos pues de Microsoft A Switch Porque dicen que las exclusivas Son algo importante Para cada compañía Y si bien les gusta Hacer este tipo de actos Que compartan un jueguillo O tener ¿Qué le pasa a ese estúpido? O tener crossplay Con otras consolas Eso les gusta mucho Y tener una buena relación Con todos Pues también necesitan De esos exclusivos Así que Microsoft Regresa a estar solo La siguiente tiene que ver Con Windjammers 2 Este juego Que a nadie le importa Excepto a mí Y a muy pocas personas Del cual van a sacar Una segunda edición Y estoy muy muy hypeado Por esto Yo creo que la noticia De que van a sacar Un nuevo Windjammers Fue de las primeras Que cubrí hace muchísimo tiempo O sea neta Tiene años Era desde que estábamos Allá en el set Donde era cajas con juegos Y así Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Wefere Juegos Tiempos bonitos Antes de que estuviéramos En un baño Pero bueno Este juego La verdad es que se ve Bastante bueno Como el primero Y las gráficas Se ven excelentes Originalmente se había anunciado Solamente para Nintendo Switch Y para PC Ahorita ya lo confirmaron También para Google Stadia Recientemente en la Gamescom Lo confirmaron para Google Stadia Y dijeron que ya no va a salir En 2019 Que se va a tener que retrasar Estoy muy enojado por esto Pero pues Las cosas pasan Las tragedias suceden Y Windjammers 2 Se retrasa Hasta inicios del próximo año No se fueron tan lejos Inicios del próximo año Yo estoy esperando Enero, Febrero Y ya estarlo jugando Porque si no Ahí si va a haber bronca Va a haber broncón Oye Tranquilo viejo En las oficinas de Windjammers 2 Amenazas de bomba Todo va a haber ahí Patente del Playstation 5 Es registrada Tanto en un registro de Brasil Que no se porque hicieron El registro en Brasil Como en la organización internacional De pues de patentes Y todo esto Es un kit de desarrollo Del Playstation 5 Todavía no se sabe bien Si va a ser así O sea Estoy viendo la imagen En este momento Que tu también vas a estar viendo En este momento Sobre mi cara Para que no veas Que estoy viendo esto Porque eso es de mala educación Pero bueno Estoy viendo la imagen Y la verdad Se ve bastante interesante El diseño Por no decir Un poco extraño O hasta feo Parece una maqueta De una universidad futurista O sea Donde está la B De Playstation 5 Parece que es como El patio de recreo O sea Así era en mi escuela O sea Así se veía Pero Se ve interesante Creo que Se ve como esos Esos diseños Como de Xbox 3000 Y cosas así Que sacaban Como en el 2001 Así de Ah si este va a ser El siguiente Y harían así Diseños horribles Raros Este no está feo Pero está extraño Así que Si resulta ser así El Playstation 5 Que ya casi sale Pues No me disgustaría Pero tampoco estaría Muy de acuerdo Con su diseño O sea Estoy como en un plano Intermedio ahorita Pero creo que Le va a llover Mucho hate Porque está muy extraño Pero pues Esperemos que esté Muy padre Dejando de lado Este extraño Suceso en Playstation 5 Vamos a pasar A leer Los 10 segundos Que acaban de llegar Que me dicen Que onda Nos gustaría que dieras A conocer nuestro canal Somos Jacks Nuestro sueño es superar Los 2000 suscriptores Y pues Aquí dejan su link Se los voy a poner aquí Y también aquí abajo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y en todas partes Va a salir el link De Somos Jacks Es un canal Que está bastante entretenido Tiene temas Muy muy diversos Es como Pues a veces Son como vlogs Otras veces Hacen bromas Otras veces Hacen distintas cosas Yo ya estoy suscrito En este momento Me estoy suscribiendo A Somos Jacks Y esperemos que lleguen A los 2000 suscriptores Por favor Comunidad de Enchufe Que les cuesta Hacer que Somos Jacks Llegue a 2000 suscriptores Es un sueño Que van a cumplir A estos niños Que son tan amigos Y tan Jacks Esta es una noticia Rápida De Dragon Ball Y es algo que a mi Me gusta mucho Como podrán ver aquí Y creo que no tengo Nada más de Dragon Ball Ah no si A Gohan Como podrán ver En esos dos Funko Pops Y de hecho Es que se anunció La saga de Cell Para el nuevo juego De Dragon Ball Z Kakarot Y este juego No me llamaba Nada la atención Porque llegaba hasta Freezer Y la saga de Freezer Me gusta Pero tampoco es mi preferida Mi preferida es la de Cell Porque ese muchacho Ese chavito Ese wey tan guapo Es mi preferido De todo Dragon Ball Así que No pensaba comprármelo No pensaba jugarlo Pero ahorita con esto Se ve bastante bien Las gráficas Se ve bastante Divertido el juego Pero ahorita que ya dijeron Que si va a llegar Hasta la saga de Cell Puta yo ya encantado Se viene Dragon Ball Z Kakarot Para el canal Comenten si lo quieren O si no lo quieren Nuevo juego de Spider-Man Para Playstation 4 5 6 Para los que vengan Porque como les dije Hace poco Pues Sonic compro A Insomniac Games Y estamos pues A la espera De un nuevo juego De un nuevo anuncio Para Spider-Man Para el hombre que araña Y este hombre que araña Pues ya tiene un anunciado Un nuevo juego En Amazon de Reino Unido Pero no es lo que todos esperamos No es el juego tan ansiado Que esperamos como Marvel's Spider-Man Segunda edición No, no lo es Demonios ¿Por qué nos timan de esta manera? ¿Por qué los timé yo de esta manera? La verdad yo me sentí timado Y los quería timar también a ustedes Entonces Esos bastardos me mintieron Este juego Es el Spider-Man El que ya conocemos El Marvel's Spider-Man Pero es la edición De juego del año Yo creo que va a traer Todo el DLC Todos los costumes del DLC también Y va a traer nuevas cosillas Va a tener una que otra misión Una que otra nueva función Quizás jugar con un personaje extra Quizás algo más Que revele lo que va a pasar Con Harry Osborn Y este simbiote Que se mostró ahí al final Por cierto Spoilers de Spider-Man Perdón No ya los spoileé Pero no cuenta Porque es un juego Que ya tiene más de un año No puedo argumentar nada Ante esa lógica No tiene más de un año ¿Quién sabe cuánto tiene? No me acuerdo cuánto tiene Ya estoy loco Saitama llega a salvar el día En su nuevo juego De One Punch Man Y es que este juego Yo tenía la duda De qué iba a pasar con Saitama Le van a dar un nerfeo Para que pudiera pelear Con los demás ¿O qué? Y por lo que veo Vas a poder jugar Con todos los personajes Excepto con él Y en las batallas Que estén muy muy difíciles Si cumples con un tiempo De espera requerido O sea si te están partiendo La madre y te esperas Va a llegar Saitama A ganar Con un solo golpe Como lo dice su nombre Saitama Es el personaje principal De One Punch Man Por si no lo has visto Te lo recomiendo mucho La primera temporada La segunda no la he visto Me han dicho que está Muy mal animada Así que no te podría Recomendar esa Porque no la he visto Invoca dinosaurios En Fortnite Y esto pues Obviamente cuando lo suba Ya no va a ser noticia Se van a poner Ay es que subes noticias A destiempo Ay es que no sé qué Ay que O sea ya entendí Ya entendí O sea ya entendí A veces no solamente Es la noticia Si no es lo que yo pienso Aquí vienen a escuchar Mi opinión Sobre lo que estoy hablando O sea esto es Una noticia interesante Entonces lo quiero comentar Aunque me tarde 10 años Ahorita me estoy tardando Dos días Ya no es tanto Ya A ver chútense la noticia vieja Ya Así es fácil Así ya lo voy a resumir La noticia tiene que ver Con Fortnite Y es el nuevo parche Que pues está trayendo Varias cosas nuevas Una de ellas es Estas como grietas Las cuales ya no te dejan Caer desde arriba Como antes Sino que las avientas algo Así como una granada De plasma de helio Y se le pegan Les va a caer un dinosaurio En la cabeza Les va a hacer 200 puntos de daño Y va a ser una onda de choque Aparte que causas Otros 100 de daño Así como en área Así que está bastante Bastante roto Pero también están rotos Los brutos Así que así les vamos a ganar También van a sacar Algunas cosas Que son consumibles corrompidos Que van a ser al azar Te pueden dar manzanas Cocos Pimientos Piedras de salto Etcétera Piedras sombrías Todo te pueden dar Un buen de cosas Y va a ser totalmente al azar Igualmente Epic Actualizó el papel De juguete verde Por lo tanto Si tú hiciste La compra del lote De tropa de juguete Pues Puedes reembolsar eso Sin ningún tipo de penalización Ni ningún tipo de ficha De reembolso Va a ser totalmente gratuito Y actualizará el papel De juguete verde Así que nada Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es Nada más Y nada menos De Pablo Jams Y me dice Buenas Durán ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Y tú Pablito Mi pregunta es Si has visto Inazuma Eleven Alguna vez Sigue informando De esa manera Mucha suerte Obviamente He visto Inazuma Eleven Muchísimas veces Me encanta Inazuma Eleven Después de Supercampeones Es mi anime preferido De fútbol Aunque ya son jaladas O sea con tanto poder Y todo eso Ya son jaladas Mi personaje preferido Es Hiroto Y de la segunda temporada O bueno De Go Mi personaje preferido Es ¿Cómo se llama? El que saca a Polo No me acuerdo Cómo se llama Este Pero me mama ese güey Y de la de Ares Pues no la he visto toda Así que todavía No te puedo decir Pero si me gusta Me gustaría traer contenido Del juego nuevo Pero pues nada más No sale La siguiente es de Soy Solo Raúl Y me dice Hola ¿Cómo estás? Te hablo desde Perú Muchos saludos Hasta Perú Mi pregunta es ¿Cuál es la película Sobre videojuegos Que más te guste? La que más me gusta En la vida Yo creo que es la De Detective Pikachu Es la película Que más me ha gustado En la historia De videojuegos Porque está muy bien hecha Está muy bien acoplada Los ambientes Y los entornos Del mundo de Pokémon Se sienten bastante correctos Y me gusta mucho Felicidades por los 100 mil Muchas gracias Felicidades a ti Por ser parte de esta comunidad Que te ama Y la siguiente es de Emiliano Sifri Y me dice Hola Wefra Juegos Hola ¿Cómo estás Emiliano? Veo mucho tu noticiero Y me encanta Muchas gracias Para eso lo hago Para que lo disfruten ¿Crees que Minecraft Earth Vaya a ser un éxito O vaya a fracasar? Pues yo creo que va a ser un éxito Yo creo que va a ser un éxito Antes del boom De regreso de Minecraft Pero ahora con esto Ya va a ser triple éxito O sea yo creo que la van a romper Muy cañón con Minecraft Earth Si quieren un gameplay de eso Díganme Y lo voy a tratar de hacer No sé cómo se capture La pantalla de esa manera Pero bueno Por cierto Tengan un buen día Tú también Y tengan un buen día A todos ustedes Espero que les haya gustado El noticiero de esta semana El número alguno Porque la verdad No sé en cuál vamos Ya nunca sé en cuál vamos Pero suscríbete Dale a la campanita Denle like al video Compártelo con sus amigos Para que seamos una comunidad Mucho más grande Y seamos muy amorosos Entre todos Excepto yo con ustedes Porque me meten a la cárcel ¿Verdad? Pero bueno Sígueme en Instagram Compren 10 segundos Los amo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!